No te subas en la piedra No te subas en la piedra Aquí rueda No, no, no te subas en la piedra No, poca rueda No te subes No te subes c*** Está bien ¿ sino por dónde es el otro? No, no, no No, 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 claro, no, no, mejor No sé diferenciar No tira nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Agua, tío, se para Que deja de transmitir adelante Que como si se quedara sin fuerza adelante, eh Agua, tío Agua, tío, se para